Directora de casting de la Sociedad de la Nieve, ¿correcto? Correcto, una de las directoras fuéramos un trío, Yair Zahid y Javier Berayer, tres juntos. Bueno, ¿qué buscaste de los personajes para fichar a estos personajes? Hermosos. Hermosos. Bueno, el pedido de Bayona siempre fue un tipo de casting más experiencial, un poco lo que contaba Eloy en su presentación, que era una forma de acercarnos a la esencia de los personajes. Y de alguna manera eso nos hizo arribar al parecido físico también. Pero fue un trabajo muy minucioso de la energía y la personalidad y el universo que representaba a ese personaje. Nosotros buscarlo. Lo hicimos en época de pandemia, entre Argentina y Uruguay. Fue difícil. Nada de casting presenciales, todos tus. No, no, no. Tuvimos que resignificar todo lo que creíamos que sabíamos sobre cómo hacer el encuentro con el otro a través de la virtualidad. Pero la verdad es que fue un proceso que, por suerte, a nivel producción se contempló un muy buen tiempo de trabajo y eso nos permitió tener instancias e ir en cada encuentro profundizando y perfeccionando la forma de acercarnos. Si te acuerdas, ¿cuántos meses en cerrar el casting? ¿Dos años? Porque me has dicho pandemia. Sí, sí, sí. Y un año entero de casting, sí. Sí, sí, sí. Hemos visto más de 2.000 actores, actrices de esa generación, entre Argentina y Uruguay. Así que... ¿Qué tal con el Tire? Bien, hermoso. ¿Sí? Sí, sí, solo palabras de agradecimiento y de una alegría haber encontrado en este momento de la profesión un lugar tan inspirador para el trabajo, tan humano y con una apertura y una entrega que generaba fascinación en todos los que estábamos cerca. Y haber podido estar como coach en la película y acompañar a todo el elenco y el proceso creativo, estar tan cerca al proceso creativo de Juan Antonio Bayona fue un premio, absolutamente. ¿Un recuerdo del rodaje? ¡Uf! ¡Uno a uno! El más fichado, más memorable. ¡Ay! Lloro, sí me acuerdo. Cuéntamelo. No, creo que... Conto el equipo. Creo que sí, creo que fueron los momentos en los que, por ejemplo, los personajes... Vivíamos la muerte de los personajes y ver cómo el elenco resignificaba esa partida y ellos en su propia sociedad, bueno, crear... Cómo era crear ese espacio, ¿no? Y volver a llenar ese espacio que ahora quedaba un personaje menos en el fuselaje. Eso era algo absolutamente conmovedor. Conmovedor. Y estar cerquita de eso fue maravilloso. Mucha suerte para el domingo. ¡Ay, mucha suerte! La número uno. La número uno. ¿Sí? No, no, no. Mucha suerte para el domingo. Muchísimas gracias.